El costo de la accesibilidad en un edificio no es mucho mayor que cualquier otra inversión en las instalaciones o otros elementos que configuran la ejecución material de un edificio. La accesibilidad hay que pensarla en el proyecto. Las soluciones constructivas que se tomen en el proyecto serán soluciones que cumplan con los parámetros de accesibilidad. Itinerario accesible, circulación accesible, espacios fluidos, comunicación accesible, utilización accesible. Todo esto está regulado en normativa y en los edificios si se piensa la estructura del proyecto en el momento que se está dibujando no es costoso. Las soluciones costosas son las prótesis posteriores que tenemos que solucionar problemas no pensados en fase de proyecto. Y adaptar un edificio a la accesibilidad habrá que buscar parámetros pormenorizados e ir poco a poco con las situaciones y pensando soluciones nuevas y productos que puedan aparecer en el mercado. Pero no es más costoso, ya digo, si se piensa desde el inicio del pensamiento del proyecto. ¿Y se construye cada vez más accesiblemente o no? En la actualidad es de obligado cumplimiento que los edificios sean accesibles. Todos, la normativa municipal te obliga a que tengas en el proyecto una separata de accesibilidad donde estén perfectamente regulados los parámetros de la accesibilidad. Con lo cual, si dimensionas una rampa, si dimensionas unos aseos, tienes que justificar eso en una separata del proyecto. Con lo cual, siempre, siempre es de obligado hacerlo. Y eso siempre es mucho menos costoso que hacerlo a posteriores cuando no has puesto las soluciones adecuadas a la normativa.